Yo creo que la aportación más importante de Pentabilities al profesorado no solamente ha sido esa formación que han tenido gracias a este proyecto, sino sobre todo es darle un complemento a la manera de evaluar a sus alumnos, mirarlo con otro enfoque, mirarlo con otro prisma y sin duda enriquecer esa mirada 360 que muchas veces necesitan los alumnos más allá de la formación académica. Yo creo que la aportación de Pentabilities a la mejora de la sociedad es innegable. Chicos y chicas que se han formado en habilidades socioemocionales sin duda son chicos y chicas que se van a enfrentar a la sociedad porque al fin y al cabo la sociedad es un conjunto de individuos de manera distintas relaciones entre los individuos que forman la sociedad, el respeto, el saber escuchar, el asumir la responsabilidad y el asumir los fracasos, saber celebrar los éxitos y saber también asumir esos fracasos. Es decir, una serie de enseñanzas que nos hacen mejores como individuo y al ser mejor como individuo nos hacen mejor como sociedad.